Este martes por la mañana las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua, amanecieron con una noticia macabra, pues una mujer solicitó de su apoyo al explicar que su esposo se estaba desangrando. Al llegar al hogar ubicado en una vecindad entre las calles Leona Vicario y Duraznos de la colonia Zaragoza encontraron el cuerpo sin vida de un hombre y a la mujer vestida de negro. Una vez iniciadas las averiguaciones, los elementos de la policía municipal cuestionaron a la mujer y ella confesó que asesinó a su esposo desde el pasado sábado por la noche mientras éste dormía. De acuerdo con el diario de Juárez, la mujer identificada como Juana Nava, en, de 25 años, le quitó la vida a su esposo con al menos 30 apuñaladas en el tórax y los genitales, aseguró que su marido le fue infiel por una serie de mensajes que encontró en su celular. Juana explicó a las autoridades que mató a su esposo desde el sábado por la noche cuando la víctima se quedó dormido en la habitación principal. Una vez que encontró el escenario, ideal, la mujer sacó un cuchillo de cocina y se lo clavó hasta que se le acabaron las fuerzas, le destrozó las partes íntimas. La parte más macabra del asunto es que esta mujer durmió con el cadáver de su esposo durante todo el fin de semana y fue hasta la madrugada de este martes que reportó el hecho. De acuerdo con el Sol del Parral, el oxiso fue identificado como Alejandro Galván, de 27 años, quien se desempeñaba como trabajador de autolavado en la zona. Una vez que terminaron las indagatorias, Juana fue arrestada por los uniformados y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para enfrentar los cargos de homicidio calificado y exhumación e inhumación de restos. Con información del Diario de Juárez, Letra Roja y el Sol del Parral, fotos del Diario de Juárez y el Siglo de Torreón, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!